Música Si es que no puedo, si es que no puedo, si es que no puedo La juventud al poder, ahí los tenemos Ian, Moreno, Iniestrosa, Lluís, claro que sí Ahí tenemos a Enrique, ahí tenemos a Moya y tenemos a Martínez Un aplauso para todos ellos Gracias a todos por vuestra asistencia Y aquí ha acabado la prueba por hoy Gracias a todos